Le quiero dar la bienvenida a un hombre de leyes, a César Gutiérrez Priego, que está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX, en el día posiblemente más triste del Congreso Mexicano. César, bienvenido, buenas tardes y gracias por ser parte de esta transmisión histórica. Imagínate, Manuel, estamos viendo la irrupción de trabajadores del Poder Judicial al Senado de la República. Cuando dicen que dos poderes se han confabulado para tratar de atacar a un poder, aquí sí pudimos ver directamente que hay trabajadores reconocidos por ellos mismos como trabajadores del Poder Judicial y rompieron el Senado para reventar por medio de un portazo la sesión del Senado. Aún así, eso no quita que la reforma al Poder Judicial se va a llevar a cabo, pero esto, mi querido Manuel, digo, ¿cómo le podemos llamar? Intento de golpe de Estado realmente por el Poder Judicial, me parece increíble lo que estamos viendo y me parece todavía las redes sociales aplaudiéndolo. Yo quisiera ver que hubiera sido al revés, que trabajadores del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo hubieran ingresado a una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar todas estas sesiones en donde se declararon inconstitucionales las reformas del Plan A y del Plan B. Por eso llegamos a este extremo, el Plan C. Y por supuesto, como políticamente no pudieron hacer nada porque la gente no lo respaldó, no les dio el voto, entonces entran por medio de la fuerza. Y fíjate qué raro, mi querido Manuel, en otros sexenios hubieran utilizado la fuerza policíaca, hubieran utilizado las armas y no los hubieran dejado entrar. Y en esta supuesta monarquía, ¿no?, de la que hablan que existe algunos pseudo-intelectuales, ¿no?, y que quieren atacar y decir que ya no existe la democracia en el país, aquí en ningún momento se utilizó la fuerza. Vimos a los pobres trabajadores del Senado de la República cómo no pudieron contenerlos, que fueron incluso agredidos por estos trabajadores del Poder Judicial, que llegaron de forma violenta a tomar el Senado de la República. Me parece que esto debe de ser condenable. Y ver abogados que estén aplaudiendo en las redes sociales me parece lamentable. ¿Dónde quedó el Estado de Derecho? ¿Dónde quedó la no intromisión entre poderes? ¿Dónde quedó? Simple y sencillamente les valió gorro. ¿Por qué? Porque estamos viendo todos aquellos que pueden perder todos los privilegios y carongías que tienen, y todos aquellos que son protegidos por el Poder Judicial Federal. Mi querido Manuel, los medios de comunicación apoyan abiertamente al Poder Judicial Federal porque no les gusta pagar impuestos, no les gusta pagar a los trabajadores, y porque recurren por medio de los amparos a que este Poder Judicial Federal corrupto, y perdón, pero aunque no todos lo son, tampoco puedo generalizar, la gran mayoría ha dado resoluciones siempre en contra del trabajador, en contra del pueblo, en contra del proletariado, y siempre a favor de los grupos de poder y grupos extranjeros. Entonces, no hay forma de poder aplaudir en lo que estamos viendo. Esto, en lo personal, yo lo veo como un intento de golpe de Estado por parte de los trabajadores del Poder Judicial en el río Manuel. Permíteme dar una información, porque me parece importante resaltar esto sobre el golpe de Estado. César, estoy en condiciones de informar que los senadores de Morena, PT y Verde han sido evacuados con éxito del Senado de la República. Tenemos el siguiente video. Han sido evacuados los senadores de la 4T, y también puedo confirmar lo siguiente, van a sesionar en otra sede, no vamos a decir en cuál, pero van a tratar de sesionar en otra sede después de la toma del secuestro de la sede oficial del Senado de la República hoy, César. Pero fíjate, Manuel, esto es consecuencia también de todas estas llamadas que hicieron políticos del PAN, en donde incluso abiertamente dijeron que todo aquel que estuviera a favor de la reforma del Poder Judicial habría que lincharlo. Todos estos llamados, ¿no?, el uso de la fuerza, pues por supuesto que traen como consecuencias esto. Imagínate si no hubieran tenido la prudencia, ni no hubieran tenido la forma, mi querido Manuel, estaríamos hablando de una tragedia, porque todas estas personas van con la clara intención de agredir, de golpear, de no permitir, ¿no?, que el Poder Legislativo cumpla con su trabajo. Como yo siempre lo dije, Manuel, si nos ganan a la buena, no hay ningún problema. Y a la buena era que llegáramos, votáramos, porque todavía ni siquiera se ha votado, que llegara, que se votara, y en ese momento se decidía si pasaba o no pasaba la reforma judicial. Pero así, esto ya es a la desesperada, mi querido Manuel, porque verás que a partir de esto, aunque se tienen los senadores suficientes para continuar con la sesión, te darás cuenta que esos mismos senadores, porque se le tendrá que avisar a los senadores de oposición, del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano, tratarán de instigar y de señalarle a estos personajes para que traten nuevamente de interrumpir la sesión del Senado. Aún así, la reforma al Poder Judicial se va a realizar, pero con la intención de querer después recurrir en la Suprema Corte de Justicia y decir que se violentó el proceso como tal legislativo. Y por supuesto que ellos están tratando de buscar herramientas para que no pase la reforma al Poder Judicial. Y no nos ganaron a la buena. A la buena les ganamos en todas, les ganamos en las elecciones, les ganamos en cuanto al número de diputados, las dos terceras partes, la mayoría calificada. No puede ser posible que ni ellos mismos, mi querido Manuel, hayan tenido la capacidad para negociar. Vimos todos cuando llegó Yunes y en lugar de preguntarle, senador, ¿cómo va a ser su voto? Lo primero que hicieron fue atacarlo. Yo no sé, y te lo diré honestamente, yo como dijo Julio César en la antigua Roma, amo la traición, pero odio al traidor. Me parece que a lo mejor es necesario el tener acuerdos políticos para conseguir lo que se necesita, pero creo que ya lo habíamos platicado en privado, no se iban a quedar cortos, les iban a sobrar hasta dos senadores todavía del número que se estaba pidiendo. Es increíble que algunas personas aplaudan esto. Esto, con todo respeto, es un intento de golpe de Estado. No puede un poder como el judicial no permitir que el legislativo realice sus funciones, su trabajo. Sería un escándalo y todos los medios de comunicación estarían hablando de esto si hubiera sido al revés, si trabajadores del poder legislativo o del poder ejecutivo hubieran irrumpido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no los hubieran dejado sesionar. Entonces, nada más para que veas la hipocresía y me parece que fuera máscaras y que cada quien asuma las consecuencias que tenga que asumir, mi querido Manuel. ¿Por qué? Porque hoy es un día negro, pero para ellos, porque de todas maneras esto no va a parar la reforma del Poder Judicial y porque habrá sede alterna que aparte será legal y se va a autorizar. Antes de que pasen 24 horas, yo te aseguro que se va a asegurar, te aseguro que se va a llevar a cabo la reforma del Poder Judicial Federal. Bueno, tengo una tesis, César, que me gustaría comentar contigo. Cuando se enteraron los trabajadores del Poder Judicial que se iba a sesionar en la Cámara de Diputados de San Lázaro y al ver que tenían mayoría calificada, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron San Lázaro, bloquearon los accesos y los diputados tuvieron que irse a sesionar a otra sede. ¿Por qué? Porque ya sabían previamente que en la Cámara de Diputados ya tenían mayoría calificada. Desde un momento me pareció extraño que es la misma gente que bloqueó San Lázaro en una primera instancia no quisieran bloquear el Senado porque tenían esta narrativa de que no, no son 85 senadores para mayoría calificada, son 86, les falta uno. Y esa narrativa, César, estaba vigente hasta anoche donde se empezó a circular la versión de que Miguel Ángel Yúnez Márquez iba a votar a favor de la reforma judicial. Y después de que hoy Miguel Ángel Yúnez Linares toma protesta y de que el senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano de Campeche se uniera a la 4T a través del Partido Verde curiosamente esta gente logra acceder al Senado de la República. ¿Sí me explicó? No fue hasta que supieron que Morena sí iba a tener mayoría calificada hasta el momento de tomar el Senado. Estaban confiados, César, de que hoy Morena no iba a conseguir las dos terceras partes para aprobar la reforma judicial. Me queda completamente claro, pero a ver, ve ahorita los personajes que están ahí, Manuel. Yo te aseguro que si hubiera un senador de Morena o del Partido Verde o del Partido del Trabajo lo estarían agrediendo o lo intentarían linchar. ¿Por qué vemos ahí un personaje como Colosio que muy posible ande con fallas técnicas? ¿No? ¿O por qué vemos ahí un Marco Cortés? ¿Por qué ellos mismos fueron los que asusaron a la gente? Recordemos que una senadora panista y una diputada salieron abiertamente asusaron a la gente para decirles que todo aquel que esté a favor de la reforma al poder judicial hay que lincharlo, hay que quemarlo, hay que atacarlo, hay que agredirlo. ¿Cómo puede ser posible cuando escuchamos en el mismo pleno del Senado a Marco Cortés decir toda la serie de estupideces que se puso a decir y que, por cierto, ha confesado un sinnúmero de delitos que me imagino que ya deberían de tomar nota porque abiertamente él ha reconocido una serie de delitos, mira a Dito Moreno, no puede ser posible que personajes como esos están ahí como si no hubiera pasado nada, pues porque ellos mismos son los que asusaron a la gente y comparto la misma idea que tú, tengo la misma tesis, estaban confiados a que no se iba a alcanzar el senador número 86. Ellos no se dieron cuenta que realmente a Moreno no le interesaba manejar que el 85.33 bajaba a 85. Ellos ya sabían que iban por dos o tres senadores, ¿para qué? Para que no tuvieran la necesidad ni el problema de que se pudiese judicializar esa determinación de que si iba las dos terceras partes eran con 85 senadores o tendrían que ser 86. Ellos desviaron el tema, ¿por qué? Porque eso también es parte del juego político, pero estas personas, la perversidad con la que están haciendo, porque saben que el gobierno no iba a utilizar la fuerza, saben que el gobierno no iba a mandar a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni a la Guardia Nacional ni absolutamente a nadie. Con la seguridad interna que tiene el Senado de la República era como se iba a llevar a cabo. Cuando vieron la desesperación, yo te puedo asegurar que si revisan los teléfonos y los celulares de los mismos senadores de oposición, se darían cuenta que ellos mismos fueron los que dijeron por tal lugar pueden entrar y tienen que entrar ya para que reventemos la sesión. Yo te puedo asegurar que eso fue lo que hicieron el río Manu. Correcto. César, pues yo no lo quería decir por cuestiones estratégicas, pero ya vi que el senador Gerardo Fernández Noroña dijo, vámonos, ¿no? Entonces, nada más decir ya de manera pública, porque ya se hizo de conocimiento público, que hoy a las siete de la noche se va a sesionar en la antigua sede del Senado de la República en la casona de Jicotenca en la Ciudad de México ubicada en el centro histórico muy cerquita ahí del Zócalo de la catedral. Se va a sesionar hoy a las siete de la noche, informa el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Pase lo que pase, aquí están aplicando la de llueve, truene o relampaguee, va a haber reforma judicial, César. Es correcto, mi querido Manuel, y ahora sí les aplicaremos el tan famoso dicho que ellos utilizan seguido, haya sido, como haya sido, habrá reforma al poder judicial. Golpe de Estado, César, así tal cual, golpe de Estado, es porque no, no, no falta alguno que vi a muchos en Twitter, es un día, antes de que pasara todo esto, los, ya sabes, los izquierda progre, es un día triste para la República, México va a llorar y lamentarse el resto de su vida por aprobar esta reforma judicial, Andrés Manuel le está dejando, le está heredando un boquete a Claudia Sheinbaum, no bueno, pero, pero de una, de un apocalipsis digno de, de una, de una película de horror. Preguntarte, César, esto que estamos viendo en pantalla se me hace exactamente igual a cuando los simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos, es este, eh, eh, martes 10 de septiembre lo que para los Estados Unidos significó su 6 de enero? Me parece que sí, Manuel, me parece que sí lo podemos comparar, nada más que los resultados me parece que terminarán siendo los mismos, ¿no? ¿En qué sentido? La reforma al poder judicial se va a llevar a cabo y no importa todas las trampas que intenten, no importa que traten de utilizar la violencia, no importa, si me explico, que utilicen este tipo de distractores, aún así, el proceso legislativo está llevando como tiene que llevarse a cabo, se tiene las dos terceras partes, incluso si los senadores del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano no se quieren presentar, no hay ningún problema, se cumple con el quórum necesario. Pero también me parece que es parte, ¿no?, de este, el tramado político que tratan de hacer. A ver, nosotros sabemos que Alito Moreno, eh, por lo menos ya existe el proyecto de que las reformas que él llevó a cabo para poderse reelegir en el partido, en el PRI, no fueron aceptadas. Y hay un proyecto para rechazar, ¿no? ¿Tú crees como es Alito Moreno que es capaz de vender, si me explico, su alma al diablo con tal de conseguir infunidad? Él tratará de buscar y de encontrar qué es lo que quieren hacer. Me parece que incluso todos los mensajes que mandaban de que supuestamente les habían hecho, los habían presionado y les habían hecho ofrecimientos en lo económico, no eran reales, sino que más bien eran un mensaje como diciéndole, pues mejor hablemos en metálico y entonces sí, ya vemos si puede haber o no. Mira, ellos saben que incluso Morena y aliados no se confiaron a pensar que iban por 85 senadores, ellos dijeron nosotros vamos a amarrar la votación, necesitamos 86, bueno, vamos por 88 y nos quitamos de problemas, pero ellos no lo han entendido, llevamos 6 años que se les maneja un tema, ellos se desvían y lo importante, lo que nosotros estamos buscando se ha conseguido. Me parece, mi querido Manuel, que es lamentable que por más intensos que ellos estén realizando y por supuesto que esto que estamos viendo es porque ellos siguen poniendo este tipo de imágenes y lo que está sucediendo. La realidad es que ahora sí quieren hablar de que se necesita diálogo entre los poderes. Con todo respeto, Manuel, incluso la propuesta que saca la ministra Norma Piña la debió haber presentado hace dos años, mi querido Manuel. ¿Este dialogó? ¿Este es el diálogo que quería Piña? ¿Este es el diálogo que quería Piña? Este es el diálogo coercitivo. Si no haces lo que yo digo entonces voy y te reviento la sesión, ¿no? Y yo le diría y la verdad es que me da mucho gusto decirle que no alugar a la ministra Norma Piña porque pues obviamente el proyecto que está presentando es extemporáneo si me explico y es notoriamente improcedente. Entonces ella como ministra, como magistrada pues entiende que los tiempos para haberlo presentado no sé siquiera se cumplieron pero además yo creo que cualquier persona que haya estudiado la carrera de Derecho y los invito a que lean el proyecto que presenta es un proyecto hijo la verdad es que es es hasta vergonzoso pensar que es un proyecto redactado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación me parece que es muy elemental es un proyecto que no tiene ni pie de cabeza y que además es algo que no entra ni siquiera al fondo de lo importante para que veas cuántos intereses hay en el Poder Judicial Federal que son capaces mi querido Manuel de reventar una sesión de agredir gente porque aquí ya hay varios delitos que se podrían estar investigando a ver dame dame la lista de todas las violaciones que ves hay un allanamiento no este a un recinto federal estamos hablando este daños en propiedad este pública estaríamos hablando de lesiones también mi querido Manuel yo no sé si a lo mejor dentro de todas estas turbas a lo mejor alguien llegó a perder algún teléfono celular algún reloj alguna cuestión de ese estilo que también podría hablarse de robo en pandilla o sea me parece que hay muchísimas cuestiones aquí que podría haber un concurso real e ideal de delitos no o sea me parece que hay un sin número de situaciones pero creo que uno de los más importantes sin más claro Manuel es que trabajadores reconocidos que aparte no están trabajando porque se fueron a un paro si me explico ilegal a mi consideración no porque pues obviamente el paro tendría que ser el patrón porque si no sería una huelga y el patrón pues para que se pudiera llevar un cabo un paro tendría que justificarlo entonces por eso hablan de suspensión de labores no que casualidad que todos estos senadores que los vemos ahí que están dando hasta entrevistas no tienen ningún miedo de que se les vea agredida su integridad física y si todos los senadores de Morena de PT y del Verde tuvieron que salir para proteger su integridad física ¿no te parece muy raro? ¿no te parece que incluso la misma gente que entró a reventarlo a lo mejor tenían indicaciones de que a ellos no los tenían que tocar? oye pero mira mira esto estas imágenes son en vivo mira que bonitos los medios mira que atentos son los medios de comunicación o sea también que preguntarte que tanta responsabilidad tienen los medios de comunicación en esta situación nada más ahí dos empresas que en realidad ya son una Televisión y Visión dándole micrófono a una de las promotoras del discurso del discurso de odio por excelencia pues me parece que lo primero que tendrían que hacer si realmente tuvieran una actividad periodística independiente es preguntarle no cree que a lo mejor con el tipo de agresiones y comentarios que usted ha realizado fomentaron que hubiera este tipo de agresiones con todo respeto a mi querido Manuel yo nunca vi a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que hayan ingresado a la Suprema Corte de Justicia a violentarlos por el hecho de que desaparecieron a Luz y Fuerza del Centro no lo vimos en algún momento y si vimos la represión que hubo por parte del gobierno federal en contra del sindicato de Luz y Fuerza del Centro imagínate me parece que ellos lo que estaban buscando era eso Manuel tratar de provocar para que hubiera alguna reacción del gobierno federal y ellos hablaran de que habían sido atacados golpeados como no se llevó a cabo pues entonces mejor llegaron a reventar la sesión del Senado pero así como hay plan C también hay plan D E y F la reforma al poder judicial se va a llevar a cabo y ellos tratarán de impugnarla pero el proceso se ha respetado como tiene que ser y como yo te lo dije mi querido Manuel en democracia el que tiene las mayorías manda y además el que vaya a ganar que gane pero por la derecha ¿no? como debe de ser y por la derecha el 2 de junio se ganó porque la gente votó y dio las mayorías que dio a Morena y a Aliados porque tiene un verdadero cambio mi querido Manuel todos estos si me explico políticos y periodistas que los escuchamos hoy hablar y quejarse eran los mismos que hace algunos años aplaudían y decían que se necesitaban mayorías fuertes que se necesitaban mayorías ¿para qué? para que los proyectos se pudieran llevar a cabo recuerda como todos estos traidores aplaudían las reformas de Peña Nieto que terminaron vendiendo las paraestatales que además se robaron el dinero a manos de extranjeros ¿dónde están ahora? yo no sé con qué cara y el cinismo que tienen estos personajes mi querido Manuel para salir a hablar de que supuestamente hoy se está defendiendo a la república por el contrario hoy hubo un ataque de trabajadores que de forma ilegal se encuentran en paro a no dejar cumplir a otro poder que es el poder legislativo imagínate que hubiera sido al revés entonces no nos hagamos tontos no se puede que trabajadores del poder judicial hayan ido a interrumpir a los legisladores de este país en la cámara de senadores para llevar a cabo agresiones de este tipo y aún así con el portazo que hicieron y aún así aunque se haya suspendido la sesión yo te aseguro que antes de 24 horas vamos a tener reforma al poder judicial César esta es una transmisión histórica es lo bonito de ser reportero de ser periodista puedes vivir la historia y contarla y analizarla con gente tan maravillosa como lo eres tú y en ese mismo sentido mi pregunta final sería ¿qué le dirías a los mexicanos? a las más de 18 mil personas que están en este momento atentos después de este asalto al Senado de la República que están en incertidumbre total ya un poco más de claridad sabiendo que en un ratito en Jico Tenca se va a sesionar pero para todos esos mexicanos que están con una expectativa que creo bueno lo dijimos en la mañana en el grupo de amigos que tenemos que decíamos en la mañana esto está que pinta a ponerse buenísimo pero nunca esperamos a que esto se iba a poner tres veces más bueno entonces con toda esa expectativa que hay dentro de nosotros ¿qué mensaje le darías a la población que está al pendiente si se aprueba o no la reforma? mira en primer lugar estén tranquilos que tengan confianza se tienen ya los votos necesarios en el Senado de la República para que se apruebe la reforma al Poder Judicial y que sepan que por supuesto la oposición iba a intentar si me explico todo este tipo de posibilidades tampoco te voy a decir que van a intentar incluso en la nueva sede el tratar de dar un portazo tratar de reventar la sesión y aún así yo les digo que se quedan tranquilos porque aunque sea mañana en la tarde pero habrá reforma al Poder Judicial ya está dicho es un hecho claro contundente que va a suceder como tal y es tanta su desesperación que intentarán por todos los medios tratar de reventar la sesión pero no lo van a poder hacer porque aunque no lo crean mi querido Manuel yo creo que de alguna forma la Cámara de Senadores si tenía un plan B que es este vemos nuestra integridad en riesgo vámonos y ahora llamamos para sesionar en otra sede que también es del Senado entonces me parece que se quedan tranquilos que se va a poder llevar a cabo como tal y que en menos de 24 horas tendremos reforma al Poder Judicial César Te agradezco mucho estimado maestro que tengas unos minutos sin previo aviso hay que decirlo siempre has tenido esa disponibilidad esa disposición con nosotros eres muy diferente te agradezco mucho te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente de tus comentarios y estoy seguro que al igual que millones de mexicanos no vas a dormir esta noche no por supuesto que no Manuel y al contrario para mí es un placer y un privilegio formar parte de noticias que están sucediendo en el día a día me parece que va a ser un parteaguas en nuestro país me parece que es necesaria y por eso una reforma al Poder Judicial me parece que tenemos que acabar con todas esas castas divinas que han existido y han estado inquistadas en diferentes partes de nuestro gobierno así como algunos órganos autónomos cuando fueron creados fueron creados con un fin y se terminaron prostituyendo me parece que lo mismo pasó con algunos elementos del Poder Judicial nuevamente lo repito no son todos pero muchos de ellos son unos grandes corruptos yo te lo dije en alguna ocasión Manuel yo no tendría problema que les paguen los sueldos millonarios que les paguen si ellos fueran realmente incorruptibles si ellos fueran realmente autónomos no puedes pagar sueldos multimillonarios y darles todas las canonías que les das y que además sean corruptos ¿no? entonces me quedo Manuel al contrario yo te agradezco a ti y a la gente que nos está viendo me parece que si es un día histórico que lo vamos a recordar por muchos años pero para bien porque todos aquellos que hoy critican y que hablan de que la gente no sabe y no sabe cómo votar y que es la gente es ignorante y que si no sabe escoger pareja cómo van a saber escoger a un juez a un ministro o a un magistrado que lean cuáles eran los fundamentos que daban hace 70 años los legisladores para no concederle a que las mujeres fueran ciudadanas de primera categoría y pudieran votar eran los mismos decían exactamente lo mismo que las mujeres no tenían la capacidad para votar y que no tenían la capacidad para votar ni escoger a los políticos imagínate el nivel me creo que es un parteaguas positivo y al contrario yo les agradezco a todos por tomar parte los invito a crear mi cuenta de X anteriormente Twitter que es y algunas videocolumnas que estaremos subiendo más adelante porque me parece que el tema lo amerita es importante explicar qué es lo que está sucediendo y por qué no solo es necesaria y importante la reforma al poder judicial sino que me parece que ya no la pueden frenar y en el ya no poderla frenar están sacando todas las caras que tienen que son el monstruo de las mil cabezas mi querido Manuel César Gutiérrez prego gracias 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 un abrazo y estamos en contacto otra vuelta mi querido Manuel saludos a todas las personas que nos ven es el licenciado Gutiérrez prego hablando con nosotros